Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a temas internacionales porque una verdadera tragedia se dio en Egipto previo a un encuentro de fútbol entre dos equipos locales. Al menos 22 personas murieron en diversos enfrentamientos entre aficionados y la policía. Los ánimos se desbordaron cuando las fuerzas del orden impidieron el paso al interior del estadio en el momento en que diversos grupos intentaban entrar por la fuerza. Hubo autos quemados y también hubo una treintena de heridos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.